en un triángulo ABCBAC16 y nos están dando en este caso esta igualdad de segmentos calcule la medida del ángulo ACB a ver, entonces en este caso, mira, vamos a dibujar por acá de la siguiente manera, ok por acá me dicen A, por acá me dicen B, por acá me dicen C ¿este cuánto vale? 16 y date cuenta acá de que yo puedo generar una proporción de BC sobre AB que en este caso ¿cuánto debería valer? 7 sobre 20 pero recuerda de que el triángulo 16 trabaja con los proporcionalidad 25K, 24K y 7K o sea que más o menos así yo por acá tengo 16, por acá tengo 74 este viene a ser 7K, este de acá viene a ser 24K y este viene a ser 25K ahí está, 25K y ya pues mira, mira la proporción para AB ¿ya? para AB y BC en este caso, si tú te das cuenta, para 16 yo necesito 25 o sea que con el 20 que estamos teniendo como que no nos conviene entonces en vez de poner 20K lo multiplico por 5 y lo multiplico por 5, ¿no? estratégicamente o sea que este ¿cuánto debería valer? 100K y este ¿cuánto debería valer? 35K ¿listo? ahí está, es estrategia nada más, ¿no? porque tú acá puedes poner AB vale 20K y BC vale 7K en este caso no, yo quiero aumentar la fracción para recién ponerle las incógnitas como 100K y 37K y 35K ahora sí saca la proporcionalidad ¿no? que habría entre esos lados y al frente 16 viene a ser 7K pero date cuenta que este es 25 por 4 entonces este acá tiene que ser 7 por 4 o sea 28K ¿qué me piden? ACB ya pues si tengo 28K y tengo 35K que en este caso sería 5 por 7K y acá 4 por 7K, este debería ser 21K o sea significa que este sí o sí debería valer 53 la respuesta del problema